¡Suscríbete al canal! La organización del evento fue brava, la verdad, nos llegó un montón de horas, un montón de tiempo, un montón de manos, un montón de corazones que hicieron que esto saliera así como salió, así que estamos súper contentos porque organizarlo fue muy arduo, pero la verdad que a la luz de los resultados, excelente fue la organización. El evento estuvo organizado en distintas estaciones, hubo una estación informativa donde se hablaba de lo que era la discapacidad, la normalidad, las sillas inclusivas, los entornos ergonómicos. Después hubo otro sector de juegos, de estación de juegos, recreativos, donde se pudo mostrarle a la gente que es convencional lo que es sentarse en una silla de ruedas y las dificultades a partir de eso. Después hubo un sector de música, un sector de arte y el plato fuerte fue el sector acuático donde el sindicato de guardavidas, los kayaquistas, los perros rescatistas y los surfistas pudieron ir a mostrarle a los discapacitados lo lindo y lo bello que es nuestro mar. Buenas tardes a todos, mi nombre es Marta Brites, soy traductora, intérprete y directora del coro soñante Manos sin Fronteras y presidenta de la ONG también de Manos sin Fronteras. Realmente es un placer compartir una media mañana hasta casi la tarde en un evento tan lindo, tan lindo y que cree tanta conciencia a la gente con la importancia que tiene la discapacidad. Me pongo muy contenta porque realmente veo que Mar del Plata está tomando un lugar importante con esto de la discapacidad. O sea, cada vez hay más acceso a algo o hay más facilitación en algo o nos abren más las puertas para todas las asociaciones que pedimos a veces algo. Mi nombre es Marcelo Zanetti, soy profesor de educación física, soy uno de los representantes del sindicato de guardavidas en la parte de organización de eventos deportivos. También soy profesor en la escuela de guardavidas del sindicato. A través del gremio nosotros al organizar eventos nos propusieron organizar algo para gente con discapacidad. Fue un desafío porque por ahí uno pensaba cómo iba a desarrollarse el evento y tenía que tener en cuenta un montón de cosas y cuando uno hace un evento para personas convencionales no los tiene en cuenta. Como por ejemplo el acceso a la carpa. Tuvimos que conseguir unas tarimas como para que la gente con sillas de ruedas puedan acceder adentro de la carpa, lo mismo que el acceso a la playa. Mi nombre es Pablo Videla y soy de acá de Mar del Plata. Trabajo en Banco Nación y bueno, cuando era más joven ya fui deportista y bueno, ahora ya estoy retirado de lo que es el deporte y estoy también trabajando en la Secretaría de Deporte de la Provincia de Buenos Aires en el área de discapacidad. Es muy importante también para la sociedad, más allá que para los chicos es importante poder venir hasta acá. Fijate que hay una playa accesible, los chicos han podido llegar al agua, los chicos han disfrutado del agua. Y bueno, lo que también las chicas del Grupo Red, fijate el impulso que le han dado a todo esto para que los chicos estén hoy integrados. Porque no es que hay chicos discapacitados y no discapacitados participando todos juntos, que eso es lo bueno. Nosotros esperamos una Mar del Plata inclusiva. Esperamos que Mar del Plata empiece a despertar en este momento, con eventos como este, en el sentido de la inclusión, para que organizaciones como nosotros, como Grupo Red, como SILSA, como Manos Sin Fronteras, puedan todos juntos tirar para el mismo lado, para el lado de la inclusión y que realmente no sea un eslogan o una frase hecha, sino que no haya barreras arquitectónicas y que realmente el mar y la playa sean disfrutables para todos. Fuimos mucho más que nada, fuimos la mentira, fuimos lo peor. A medida que vayan haciendo infraestructura nueva, todo lo que tengan ya, que ya tengan incorporado lo que es una rampa, lo que es un baño para discapacitados, lo que son las famosas barreras arquitectónicas. Es importante, entonces, que haya mucha gente que esté trabajando con todo el tema de discapacitados, importantísimo. Por eso yo también quería felicitar a la gente del Grupo Red de SILSA por todo lo que hacen. Vos, fíjate, están siempre trabajando para la inclusión del tema de discapacidad, ¿sí? Porque es lindo decirlo, pero es muy difícil llevarlo a cabo. Mi nombre es Gonzalo, soy fotógrafo y ayudo cada vez que puedo a la gente de SILSA, de Prisma. Me gusta mucho el tema de lo que es la inclusión. En lo que puedo aportar yo de mi parte, siempre estoy abierto a ayudar. Me contacté por un grupo de Facebook, que ahí los conocí a ustedes. Me empecé a juntar con ustedes en algunas reuniones y me gustó lo que hacen. Hoy día estamos exponiendo las fotos que sacamos con los chicos. Bueno, creo que la más representativa es la que usaron de portada para los afiches. Es la que está el chico en silla de ruedas, está agarrado de la mano de la otra persona, que creo que transmitía de lo que era la reunión, de lo que es esta reunión y de lo que son todas las reuniones, las reuniones de inclusión. La labor nuestra en el evento básicamente estuvo en las actividades de agua, en la actividad en el mar. Se convocaron a los perros rescatistas, se convocaron a Sunrider y a Salvacer, que son personas que están especializadas, que son guardavidas. Hola, soy Daniela Parrinello, tengo 24 años, soy profesora de teatro y estoy acá en este día hermoso, festejando este día tan importante. Me invitaron a participar, a poder venir con este personaje que es el clown, Nochecita, y me acopó la idea de venir a colaborar y también de que me llene a mí este día, me llene el alma. Acá están todos con muy buena onda y se necesita eso, se necesitan días así, hermosos y con gente hermosa también. Mi nombre es Javier, soy de la ciudad de Mar del Plata, fui convocado por el grupo Prisma, Las Caras del Arte, para pintar en este evento que se hizo, con una ONG como SILSA, Grupo Red. Lo que estoy haciendo en este momento es una palabra, inclusión, para adaptarme al tema de lo que nos reunimos hoy. En este caso utilizamos algunos látex sintéticos y algunos aerosoles, que fueron donados por una pinturía de Mar del Plata. Habíamos estado en el evento de la Plaza Mitre, que también fui convocado por el mismo grupo Prisma, Las Caras del Arte, en el cual también pintamos todos juntos ahí. La verdad es muy copado, está bueno para la ciudad. Hay gente que por ahí no está informada sobre ciertas cosas, sobre las discapacidades de distintas personas, que en este caso se pueden interesar y informar un poco más. Está muy copado, hay una carpa en la cual está brindando información para la gente, hay discapacitados ahora que están sobre el agua, haciendo actividades, muy copado, muy lindo. Para mí lo importante es la inclusión y estar todos juntos, como esto, vos fíjate lo que es esto. Esto es una fiesta, el chico, el payaso, todos los guardas de vida, están todos bonísimos, están todos muy buenos. Nosotros somos Pallas Médicas, lo que nos gusta es hacer escenas escénico-terapéuticas con gente hospitalizada. Y ahora estamos acá disfrutando de este día, porque yo les quiero contar un secreto, no sé si puedo. ¿Puedo contar un secreto? Bueno, como les decía a mis amigas, yo sé hablar en inglés. Tiene una máquina de secretos. Sí, porque me explicaron que IN significa dentro, entonces nosotros hoy estamos en inclusión. ¿Por qué? Inclusión. Inclusión, entonces estamos dentro de la inclusión hoy. Somos los Pallas Médicos en inclusión. Mi nombre es Diamante y hoy estuve sacándome fotos con todo el mundo. Todo el mundo tenía ganas de jugar, de participar, de sacarse fotos, de meterse al agua. Estuvo muy bueno el día también, estuvo re lindo el viento, como que nos sacó el calor de encima, estuvo bueno. Me llamo Patricia Vázquez, estoy participando en este evento a través del arte, soy aficionada al arte. Estoy con el Atelier de Marte, también la convoqué a mi profe y a otra compañera. Yo me enganché por el evento anterior, que mi hija participó en fotografía, ahora está tan bien. Vi lo que hicieron, me encantó la idea y en este me sumé. No importa, lo hacemos alegre, lo hacemos alegre. Es la idea. Ahora estoy haciendo algo acá con el tema de la inclusión y el tema del mar, así que bueno, vamos a ver qué sale. Mi nombre es Vanessa Levitsky, yo soy artista plástica, me dedico al dibujo y a la pintura. Tengo un atelier acá en Mar del Plata, en el cual también doy clases de dibujo y pintura. En esta ocasión, o sea, me convocaron gracias a una alumna que me llegó por un tercero y demás, esto de participar junto con Prisma y con Cilsa por la integración por el arte. ¿Cómo puedo acoplar mi obra, que por lo general no tiene nada que ver con esto? Tiene que ver con una obra más psicológica, a el tema de la inclusión. Lo cual a mí me quita de mi aislamiento artístico y me hace participar con otro grupo de gente. Yo soy Valentín Castiorena, tengo 16 años y bueno, yo pinto murales con mi grupo, que somos los Larvas Creu. Pintamos hace un año más o menos y bueno, somos todos acá de Mar del Plata y todos estudiamos en la secundaria todavía. Está bueno, está bueno porque yo pienso que hacemos algo y capaz a la gente que viene a ver le gusta bastante y nada, se pone feliz con eso, así que está bueno. Ojalá que se reputa seguido, más que ahora viene la temporada, que nosotros traemos mucho turismo, tiene la suerte de traer Mar del Plata y que se haga muchos eventos así, deportivos, con inclusión para que la gente también vaya viendo. Está bueno esto de la silla rueda, que la gente se pueda sentar para hacer un juego, para hacer algo. Qué importante que se siente también sentado en una silla rueda. Lo que vimos en todas las ONG es que justamente tiraron todos para el mismo lugar, poniendo su tiempo, su dedicación, así que eso está bueno y cuando necesiten de nosotros vamos a estar sin ningún problema. Tengo gente que me acompaña, muy doña, muy macanuda, muy buena persona ante todo, que luchamos día a día para que esta población pueda tener el lugar en la sociedad que le corresponde y que merece. No sé, cualquier tipo de comercio que reciba público, pensar un poco en la gente que realmente a veces no tiene acceso para poder desarrollar su vida normal. Tenemos nuestra página de Facebook, que se llama Grupo Red, Organización No Gubernamental. Allí contestamos todas las inquietudes y todas las preguntas que nos quieran hacer llegar. Y si no, amzapino.com.ar es mi mail y contesto también todas las inquietudes. Por Facebook me podés buscar, Gonzalo Ariel Verde, fotógrafo. O si no, por teléfono, 156-3215-22. Si es para una ONG o alguna cosa así, me pueden llamar. Yo tengo muy buena predisposición para estas cosas. ¡Suscríbete al canal!